Hay preocupación porque se cree que por lo pronto un asesino anda suelto. Pero hay quien asegura que son más. Tras la falsa importancia que se dio que en el señalamiento de culpable a un actor, Axel Arenas, por el asesinato de Karen, suman cuatro crímenes impunes de este tipo de muchachas acompañantes en 2017. El procurador de la capital dijo que parece que existe un vínculo entre los feminicidios. Hay coincidencias. Dos de las víctimas se conocían y la descripción del responsable es similar. La policía capitalina encontró similitudes y el hecho de que las jóvenes fueran asesinadas dentro de hoteles por un desconocido y con extrema violencia. El primer feminicidio ocurrió el 4 de febrero en el Hotel Príncipe en la colonia Escandón. La víctima fue una venezolana, Wendy Valeshka, de 26 años. El contexto del crimen es parecido a los otros. Un individuo la citó, llegó a bordo de una motocicleta y se registró con el nombre de Jaime Rodríguez. El segundo asesinato ocurrió el 13 de abril en un hotel de la colonia Roma. La fallecida también era Escort, mexicana, 28 años. La tercera víctima fue otra venezolana, Génesis, de 24 años, asesinada el 17 de noviembre en un hotel de Penustiano Carranza. El último caso correspondiente a una modelo argentina, Karen, que fue asesinada en el Hotel Pasadena el 27 de diciembre. La Procuraduría Capitalina cometió errores en la investigación sobre el homicidio de esta argentina, Karen, lo que provocó que el actor Alejandro Axel Arenas fuera falsamente acusado del crimen y estuviera detenido durante 10 días. Finalmente, un juez le otorgó la libertad porque su defensa comprobó que no estaba en el país cuando se cometió este asesinato. Los errores de los agentes de investigación de la Procuraduría en el caso del asesinato de esta argentina, Karen, continúan. Al detener al actor Axel como principal sospechoso, no continuaron con la investigación pensando que el imputado en prisión ya desarmaba el expediente y este estaría concluido. Sin embargo, omitieron detalles que podrían derivar incluso en la fuga de el verdadero responsable. Esta situación provocó el enojo de la familia de Karen, pero no discutieron y regresaron a Argentina. En tanto, las autoridades interrogaban al esposo, Carlos Iván. Pero con mucha rapidez, el hombre, según la investigación, aseguró ser comerciante de Tepito y que en sus ratos libres era chofer de Uber. Hay como un desencanto en la actuación de las autoridades que no siguen con vehemencia los casos que nos ocupan. Es que ya vimos, este es un caso, les llaman emblemáticos porque son muy mediáticos. Es curioso que usen las palabras. Pero salen de todos los medios, les dan mucha importancia porque la importancia es internacional. No son mexicanas las víctimas, sino extranjeras, hay intereses. Y de todos modos, fíjate que culpan al primero que va pasando. Porque además inventaron una novela de amor a todo dar, que se habían conocido y que entonces habían dejado. Y que por eso la había citado. Y su venganza era porque le había un despecho desde que se conocían en la escuela de actuación. Y nada es cierto. Si en los casos importantes así actúan, imagínense en los miles que quedan por ahí. Imagínense los miles que no se pueden pagar un abogado caro y que están en el bote. Pero además les están ganando el terreno. No sabemos si hasta el crimen organizado esté dentro de estos asesinatos. Y quieran controlar ese mercado. No sabemos nada. Y eso porque el incriminado tuvo la enorme suerte de no estar en el país. Lo cual fue así inocente. Porque si ha estado, quién sabe cómo lo hubieran chispado de ahí. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta que estamos expuestos todos, todos, por un mal fallo irnos a la cárcel. Y además de por vida. Un error judicial. Y entonces, ¿qué esperamos que se solucione? Nada. Si los importantes no se solucionan, los menos importantes que somos nosotros. Me refiero a un asalto de celular, a un asalto a la casa habitación o robo de automóvil. No hay esperanza. Con estos investigadores no hay esperanza. Y que salgan y digan hoy, pues vamos a ver si merece una disculpa el joven. Y da un poquito de pena. Toda la familia muerta. Hasta el perro. Ay. Pues no fueron descubiertos sino hasta que se percibió un olor muy nauseabundo por parte de los vecinos en Ixtacalco. Así que la teoría es el frío y algún mal uso de un sistema para mantener calientito el hogar. Marcos Hipólito tiene el reporte de estos muertos. Todos absolutamente hasta el perro en la casa. Sí, Héctor, que se descubre. Cuando finalmente los vecinos se decidieron a pedir ayuda, reportaron el hecho al teléfono de emergencia 911. Y es que un hombre como de 35 años de edad, la esposa como de 30 años y la hija, una adolescente de aproximadamente 15 años, pues no los habían visto desde hace dos semanas. Y del departamento salía un olor terrible, un olor nauseabundo. Finalmente, llaman al 911, llega una patrulla de la policía preventiva, entran y sorpresa, la familia muerta. El cuerpo desnudo de la mamá fue hallado tirado en el baño, mientras que la hija quedó acostada en la cama de una recámara. Allí mismo en el piso estaba tirado el papá y junto un perrito de raza pequeña, al parecer French Poodle, es la unidad Infonavir Ixtacalco en la delegación Ixtacalco. Hasta el momento, debido a lo avanzado de descomposición en que se encontraban los cuerpos, se desconocen las causas de la muerte. Policías sospechan que pudo haber sido al intoxicarse con gas, pero incluso llegaron los bomberos, revisaron las llaves de la estufa, estaban bien cerradas. Lo que ahora falta determinar es si tal vez el boiler, alguna mala combustión. Pero una tragedia terrible y para colmo no han sido identificados, los vecinos no saben cómo se llamaban, dicen que no eran muy sociables, pero finalmente se atrevieron a dar aviso a la autoridad pensando en lo peor. Y así fue, la familia y el perro muertos. ¿Pero qué al entrar la policía no revisó si hay recibos de agua, de luz, de renta, una carta, un estado de cuenta, una credencial? ¿Qué no tienen que revisar todo, como le dicen, el área del crimen o cómo, la escena? ¿No tienen que revisar todo eso? Yo no concibo una casa en donde no haya una credencial del deportivo, una credencial de la escuela. No puede ser. A ver, Marcos Polito, ¿quiere responder a su interrogación? Ya se les preguntó y no había a la vista nada. Ahora va a corresponder a los peritos, porque inicialmente el policía preventivo no puede andar tocando, no puede andar revisando. El policía preventivo es el primer respondiente. Ahora ya va a tocar, porque fue esto apenas anoche a las ocho, y además los peritos estaban en otro asunto. Ahora ya va a comenzar esta revisión para poder establecer su identidad. Que nada más tenemos un perito por delegación. Pues aunque no lo crean, acuérdense que hay ocasiones cuando hay un, sobre todo atropellado, quedan las manchas de sangre y pasan diez horas o más, y mientras ahí está acordonado, inclusive afectando a vialidad, así están las cosas aquí en la Ciudad de México. Y Marcos se debe de acordar de los policías preventivos que entraron a una casa y se robaron un reloj. Que luego el procurador de la justicia dijo, bueno, yo le doy el mío que es más caro. Y ahí muere. En el ajusco. En una casa. Ese nivel de policía tenemos. Qué barbaridad. Qué desastre. Sí, sí, sí. Pues con razón. En el caso de esta joven Karen, que es asesinada, con razón al primero que les dijo, ah, sí, era una moto a rayitas. Anotaron, era una moto a rayitas. Y a perseguir a todos los que traían moto a rayitas. ¡Adiós! ¡Gracias!